Hola, hola chicas, muy buenas, buenos días, todavía son días, nos levantamos temprano desde las 7 de la mañana, es sábado, pero pues ya saben, uno a veces se levanta temprano aunque uno pueda dormir más tarde, no les había grabado porque me levanté directito a prepararme una taza de café y directo al cuarto de mis uñas y miren, quiero mostrarles lo que me pasé haciendo toda la mañana. Me pasé acomodando las cosas, ya tenía que estaquear más cosas, el inventario de las cosas que se acabaron, quitarlo de la página en internet y hacer unas órdenes que entraron anoche y miren, ya se acuerdan el mueble que estaba ahí, que tenía ahí un mueble blanco, bueno, ya limpie, ya todo está limpio, también limpie las persianas, acomode todo, acomode bien mi mercancía en estos de aquí también, lo que no utilizo lo guardé, limpie esta mesita, miren, aquí puse mi mercancía. Mi ángel, un ángelito, limpie bien aquí porque ya hacía falta y miren, nada más me faltan unas cositas allá que tengo ahí arrinconadas, pero ya todo lo demás lo limpie, miren, mi mesa también ya la limpie, aspiré, ahí está mi taza de café que ni me la he podido acabar, ya bien limpiecito. Y miren, para acá me lo traje, me traje el mueble para acá, limpie todo lo de ahí, mercancía de ahí, mercancía de ahí, la acomodé un poco ahí, otra cosa las dejé ahí. Y bueno, entonces ahora esa la pasé para este lado y miren, en esta mesita donde tenía yo la computadora, puse mi nueva máquina, la Cricut Maker, que la tengo que tener aquí para pues mis nuevos proyectos, lo acomodé ahí. Así que, así quedó, miren, así es como quedó esto. Esto es lo que me he pasado haciendo toda la mañana, acomodar, limpiar, desempolvar, checar el inventario de las cosas que tengo y empaquetar órdenes. Y no les quise grabar porque miren, todavía me encuentro en pijama. Y todavía me encuentro en pijama, todavía me encuentro en pijama y la verdad, este, me vine directamente al cuarto con mi taza de café y dije, si no lo hago ahorita, voy a estar postergando, acomodar esa máquina y la teníamos en la mesa y no la quiero tener ahí también porque mis hijas se sientan a comer. Y eso, y un descuido, le llegue a caer agua, me da el soponcio. Entonces, dije, no, me voy directito a mi cuarto de uñas y acomodar, a limpiar y todo eso, pues, así. Bueno, chicas, de verdad que estoy bien contenta, estoy bien, bien feliz con esta máquina. Ya quedó, y miren, desde que estaba en la mesa, ya se estaba empolvando. Pero ya quedó todo bien limpio, puse las cositas aquí que necesito para, para este proyecto. Voy a poner las cosas acá, acá las cosas de las uñas, acomodé acá mi computadora y pues, aquí nada más esas cositas de aquí tengo que acomodar, chicas. Esto de aquí, ahorita dejé descansar este drill y estoy dándole uso a aquel drill porque si no los usamos, se puede, el motorcito se puede llegar a pegar, así que hay que darles uso a los drills. Y lo voy a estar turnando, un poco para este, otro, cuando me llegan de los pies, pues sí, utilizo ese. Pero voy a estarlos turnando así, para trabajar con ellos. Y ya quedó, miren, quedó limpio, limpio, limpio. Nada más les digo que me falta este pedacito de aquí. Pero ya todo bien acomodado, bien aspirado, bien limpiecito. Y pues mi café no me lo he terminado, vean. Porque si no me apuraba, chicas, sí, híjole, se me iba a hacer tarde. Ahorita lo que voy a hacer, ahorita lo que voy a hacer es que me voy a echar un baño, me voy a ir a cambiar para irnos al correo y ver que vamos a almorzar. Porque tengo que ir a comprar unas cosas también para la comida, para la despensa. Ya les, ya les contaré durante el trayecto que es lo que vamos a hacer. Pero voy a echarme un baño para quitarme la pijama ya, quitarme el polvo, porque uno se le pega el polvo. Aunque estaba yo aspirando, como sea el polvo sí se le pega a uno. Y pues voy a ir a quitarme esta pijama a transformarme. Así que vámonos. Ok, chicas, ya estoy lista. Bueno, ya estamos listos todos. Miren, me di una manita de gato. Ahí nada más, ya saben, las pestañas y el labial. Ya estamos listos. Ya mis hijas están ahí arriba en el carro. Vámonos, ya eché los paquetes allá que vamos a llevar. No se me olvida nada. No, vámonos, vámonos. Tiene las llaves ahí, ¿verdad? Oh, vámonos. Ok, ya llevo todo. Ay. No subirme. Allá atrás van mis hijas, ya llevamos todo, así que vámonos. Y el día está nublado, no había salido yo en todo el día. Les digo que me metí en mi cuarto de uñas y me puse a hacer toda esa limpieza. No había salido para nada, para nada, para nada. Y ahorita que salí está nublado, pero está bien rico. Ya no se siente humedad. A veces está caliente, pero no hay humedad. Y eso es bueno porque la humedad es la que a uno lo sofoca, lo que hace que te sientes así como que agotado. Y está bien, está muy rico el clima. Estamos teniendo climas ricos. Entonces, en la mañana, oh no miento, sí salí, salí, pero a las seis y media de la mañana salí a sacar a Dandy. Y estaba haciendo fresquecito, estaba fresco. Y salí con la cobija puesta. Y ya después, este, entré y ya de ahí no volví a salir para nada. Les digo que me quise meter al cuarto de uñas a acomodar, a limpiar y todo eso. Saqué cajas que tenía ahí. Y es que muchas veces nada más me llega la mercancía y la pongo ahí, ahí, ahí. Y digo, luego la acomodo, luego la acomodo y voy pasando el tiempo. Y pues, a veces uno no lo hace. Ayer también tuve trabajo, gracias a Dios. Y hoy sí no tengo citas, pero tengo cosas que hacer, cosas para el hogar. Entonces, siempre tenemos algo que hacer. Siempre, chicas, siempre, siempre va a haber cosas que hacer. El hogar, la familia, el trabajo. Siempre vamos a encontrar. Así que, pues vámonos. Vamos a ir al correo. Primero. Vamos a pasar. ¿Estás allá? Sí, está grande. Vamos a pasar aquí a Biggie's. Porque estaba yo platicando a ustedes el otro día de los cupones. Y a mi esposo le llegó un cupón de agarrar la membresía aquí por un año por $25. Así que, vamos a aprovechar. Vamos a entrar. Mascarillas. Y vamos para allá. ¿Aquí no habrá un sal? Yo digo que sí, no sé, necesitamos checar. Miren qué bonito está eso. Miren qué bonito está. Tenemos que esperar a que mi esposo agarre la membresía para poder entrar a checar. El otro día vine aquí, ¿se acuerdan? Que vine con una amiga, una clienta mía que ya tiene la membresía. Y ahorita que mi esposo la agarre para ir a comprar algunas cosas. Ah, ya está esperando él para agarrar. Miren qué bonito está. Gracias por ver el video. 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 Está bueno y me dieron los libritos aquí de los cupones. Ahí se llama la tienda. Así. Voy a checar que cupones hay. Recortarlos y venir a comprar las cosas que tienen cupón. Porque eso es algo muy bueno. Ahora sí, vámonos para el correo. Vamos caminar aquí al correo. A dejar estas. Acá traigo las cajas. Vamos a hacer una carne ahí en la tienda de pijis. Y miren, estoy estrenando esta plancha por este lado. Acuérdense que esta es de dos lados. Y es la primera vez que estrenamos la plancha de este lado. Y así es como va. Acá ya se marca. Vamos a comer, miren. Vamos a calentar aquí las tortillas. Y acá ya tengo la carne con un chile y el arroz. Así que a comer. Buen provecho. Me puse a... Ya es de tarde, chicas. Ya son las cinco y media. Me puse a escombrar el closet que tengo yo aquí. En esta puerta de aquí. Me estoy comiendo una manzana. Y... Ay, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero guardamos y guardamos y guardamos cosas. Y cuando vamos a escombrar, tiramos bastantes cosas. O sea, que una caja de cosas que ya no necesitaba. Entre revistas, papeles. Bastantes cosas que ya no ocupamos. Porque necesito hacer espacio en ese closet. Y también, miren. Ya quería desde cuando me llegó. Yo creo que hace dos días me llegó esta. Y quería yo abrirla. Pero por falta de tiempo no la había podido abrir. Y es que también quería primero hacer esto del cuarto. Limpiarlo para poderla abrir y acomodarla en su lugar. Porque no quería destaparla. Y traerla de aquí para allá. O dejarla en la mesa. Así que, miren. Así que por eso no la había yo sacado. Pero ya ahorita la saqué. Ay, estoy feliz, feliz. Estoy contenta. Yo tenía ganas. Y ganas de una de estas. No me compré. Esta es la mediana. Hay tres tamaños. Aún hay cuatro tamaños. La chiquitita. La mini. La chica. Esta es la mediana. Y la grande. Creo que la grande es de 12 por 12. Esta es de 10 por... De 9 por 9. Y la grande de 12 por 12. Y ya tenía yo ganas de sacarla. Verla. Ay, no. Estoy contenta. Estoy contenta. Estoy emocionada. Gracias a ustedes por sus buenos deseos. Que me dejaron en los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias por las que me siguen en Tik Tok. Y también me han dejado muchos buenos deseos allá. Muchas, muchas gracias. Pues realmente llegué. Muchas, muchas gracias. Y sí, chicas. Aquí está. Miren. Voy a destaparla. Voy a acomodarla. Yo creo que la voy a poner en... Acá no, porque acá como tengo... Como que tengo lo de las uñas. Yo creo que la voy a poner en esa parte de ahí abajo. Por eso también quise hacer espacio. Para tenerla ahí. Está el enchufe. Así que como que ahí está la mano para los proyectos que voy a hacer con esta. Y también ahorita saqué mis materiales. Esto fue lo que... Estas fueron mis compras de Black Friday prácticamente, chicas. Esta que voy a necesitar para... Para... Para esos proyectos. Este... Que... Este cojín se utiliza. También es de la misma marca. Se utiliza para hacer el planchado con esa ahí encima. Y eso estaba destapando ahorita. Y miren, estas toallitas me encantaron. Porque estas toallitas las encontré ahí en la tienda de Bee Gees. Ahora que fuimos. Por $2.50. Están muy, muy buenas. Así que me traje de estas también para tenerlas. Hay mi manzana ahí. Y les digo, la voy a acomodar. Trae su parte de acá abajo. Déjenme. Ya le voy a meter la uña. Ahí está. Trae. Miren. La parte de abajo trae para lo caliente. Es una plancha. Sale muy buena. Hay otras que son ya... Son unas grandes. Unas planchas grandes como para más... Pues más profesionales. Pero también así el precio es algo carito. Y esta la agarré en oferta por ahorita lo del Black Friday. Les digo que estuve buscando yo mucho, mucho en internet. La agarré en oferta en Home Depot. Me hicieron el envío. Les digo, me llegó muy rápido. Pero sí, porque el precio creo que es de $1190 o algo así. Pero yo sí la agarré con bastante descuento. Aproveché y por eso fue que la pedí. Y está de buen tamaño. Yo voy iniciando. Así que para iniciar siento que está... Está muy bien este tamaño para comenzar. Y pues estoy contenta, chicas. Estoy contenta con este nuevo proyecto. Quiera Dios que todo salga bien. Quiera Dios que todo vaya marchando bien. Vamos a ver cómo se va dando. Y pues echarle ganas. Yo siento que en esta vida todo es posible. Pero todo requiere un esfuerzo. Una constancia, dedicación. Y todo lleva tiempo, tiempo, tiempo. Así que cualquier meta, cualquier sueño que tú quieras realizar. Ponte la meta. Ponte así para que tú... El plazo para que tú lo puedes lograr. Lucha por él. Nada, nada, nada es gratis. Y lo que es gratis pues no se valora. O no... No lo valoras cuando es algo fácil de obtener. Yo siento que las cosas las valoramos más cuando nos cuesta trabajo luchar por ellas. Cuando nos cuesta trabajo llegar a cumplir esas metas. Pero todo es posible. Yo sé que a algunas personas se les dan las cosas más fáciles. Y qué bueno, me da muchísimo gusto. No para todos va a ser lo mismo. Para otras les va a costar más trabajo. Para otras va a ser más o menos. Para otras va a ser más fácil. Y todo es bienvenido, chicas. Todo es bienvenido. El chiste es ponerse las metas. Seguir trabajando. Y siempre, siempre tener un sueño por el cual luchar. Que no se les acaben los sueños. Porque el día que se acaben los sueños es como si no tuviéramos vida. Si no, hay que tener siempre sueños. Seguir luchando. Y cosas nuevas. Y seguir aprendiendo. Y seguir... Tenemos... Tenemos la capacidad de aprender muchísimas, muchísimas cosas. El chiste es estar en constante renovación, por decirlo así. Vamos a aprender y aprender y aprender cosas nuevas. Si estamos en el mundo de las uñas, todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Y vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Yo me metí a un curso, chicas. Me metí a un curso de las uñas. Y créanme que nada más vi el primer video. No he podido ver los otros videos. Y si quiero... Quiero meterme a ver los videos para concluirlo. Y que me den mi diploma. Pero no he podido por falta de tiempo. De verdad que a veces estoy así como que... Ay, me voy a sentar un reto para descansar. Y es cuando me pongo a contestar mensajes y todo eso. Pero, pues ahí voy. Voy poco a poco, chicas. Vamos avanzando. Y como les digo, todo, 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 todo lleva un esfuerzo. Pero tengan sus metas, sus sueños y sus metas presentes. Que verán que luchan por ellos y se les van a realizar. Como les digo, a lo mejor se les va a dar más fácil la circunstancia, la situación. Y se lo van a poder realizar más fácil. Quizás va a costar un poquito más. Pero de que va a llegar, va a llegar. Yo creo que simplemente es que va a llegar al tiempo que nos tiene que llegar. Ni antes, ni después. Todo llega al tiempo que nos tiene que llegar. Y pues sí, chicas. Ahorita voy a acomodar esto. Ando aquí, estoy contenta porque tengo mi cuarto limpio, acomodado. Ay, estoy contenta por muchísimas, muchísimas cosas. Por eso yo sé que hay que dar gracias por todo, 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 absolutamente todo. Y pues aquí andamos. Ahorita mi esposo se salió con las niñas a jugar un rato allá con las bicicletas. Y yo vine a sacar la caja de basura que les digo que saqué de ese clóset. Y quise aprovechar para desapar ahorita la plancha. Pero también me voy a ir para allá afuera en lo que me como mi manzana. Así que vámonos para allá afuera. Miren qué hermosa está la luna. No se alcanza a ver bien en la cámara. Pero está redondota y bien bonita. Grande. Aquí sigo, chicas, sigo practicando. Miren lo que hice. Este vaso, la Tinkerbell, con estas letras lo hice el primer día que destapé la máquina. Y espérenme, déjenme ponerlas acá. Es que ahí las puedo agarrar mejor. Este día lo hice para probar. Y lo único que me falló fue que en algunas letras, como ven ahí, le hizo falta el corte. Pero creo que no me quedó nada mal para hacer la primera impresión. Y ahorita me puse a hacer este. Me encanta el rojo y luego holográfico. Miren qué hermoso quedó. Díganme si no les gusta. Y me puse a practicar este por las medidas. Porque eso de las medidas, así como que, híjole. Y me gustó bastante. Y luego que es verde, esto de acá en medio, pues me encantó. Miren cómo está. Me gustó ese rojo holográfico. Así que aquí estoy metida. En esto de aquí. Ahorita imprimí este otro. Pero también me falló la medida un poco, miren. Lo quería para este plato, pero una pulgada menos. Y esto estoy haciendo. ¿Y saben qué me estaba yo acordando? Me estaba yo acordando que cuando inicié la aventura de las uñas, justamente empecé en esa misma mesa. En esa misma mesa empecé con la aventura de las uñas, pero en ese tiempo tenía una base de fierro que va acá arriba. Que era donde yo ponía mi teléfono arriba y era donde yo grababa. Si ustedes se van a ver mis primeros videos, van a ver de fondo pues esa mesa, el color de esa mesa. Porque en esa mesa fue donde yo empecé a grabar mis videos. Todo lo empecé, mi historia en esto de las uñas. Después agarré otra mesa más chiquita porque pues mi espacio era más chiquito. Pero ahí fue donde yo comencé. Y ahora que ahorita que estaba viendo la máquina y digo, este otro nuevo proyecto, este otro nuevo sueño, lo vuelvo a comenzar en esa mesa. Qué coincidencias, ¿verdad? Qué cosas que pues ahora lo vuelvo a comenzar en esa otra mesa. Eso es lo que estaba yo pensando y digo, de verdad, en esa mesa comencé. Y miren, ahorita en esa mesa vuelvo a comenzar este otro proyecto. Así que, pues ahí vamos. Pero me gustó mucho, me gustó mucho el vaso. Y quiero hacer unas playeras, pero es que necesito checar otras cositas. Y necesito que me lleguen unas playeras porque también quiero hacer playeras. Y pues ya ustedes irán viendo lo que voy a estar haciendo aquí. Así que miren, aquí tengo nuevamente mi tiradero. Pero, ay, quiero ir a ver si hay una movie que queremos ver. Voy a ir a checar si ya está disponible para verla. Porque mis hijas tienen ganas de verla, así que voy a checar ahorita y pues las veo en un ratito más.